Erick Sí, buenos días Renato ¿Qué tal? ¿Cómo estás Erick? Buenos días Renato Mira que te has convertido en el abanderado de los liberales que quieren el co-gobierno Erick Mejía, el alcalde de Texihuat Son muy querido Erick, te digo, y son muy apreciado Me he dado cuenta, siempre lo sospeché y ahora lo he corroborado Los políticos te tienen mucho respeto Los políticos te tienen mucho respeto Y algunos han estado de acuerdo y otros no con tu planteamiento El que hiciste el otro día, en frente a frente De que tú crees que es bueno el co-gobierno pensando en Honduras Me dice Olvan Valladares, por ejemplo, ¿y qué le pasa a Erick Renato? No sé, le digo, seguramente Erick necesita que el gobierno le financie proyectos para su municipio Y es obvio, cualquier alcalde debe convertirse en gestor Por un alcalde que no es gestor, es un alcalde improductivo porque las alcaldías no generan muchos recursos Entonces los alcaldes, o es la cooperación internacional o es el mismo gobierno Y desde esa perspectiva mucha gente te entiende Pero algo me ha quedado y que me satisface porque yo me considero amigo tuyo Es que la gente te respeta como periodista, te valora como persona Y tú sos muy sociable Ahora, que te has convertido en el abanderado de los pocos alcaldes que quieren el co-gobierno Eso es innegable, ¿verdad? Eso es innegable Y además no es malo, si estamos en democracia, si pensar diferente Y disentir de lo que piensa la mayoría Eso no es malo, simplemente mi forma de pensar Y lo que uno piensa hay que respetarlo Dime, ahora que ya has escuchado que prácticamente el Partido Liberal ha definido su posición Y dice no al co-gobierno Buenos días Renato, gracias por sus palabras Y también gracias a sus amigos y a los televidentes que nos han mostrado su cariño en las calles Buenos días a sus amigos televidentes Y también quiero saludar a la ultraderecha del Partido Liberal hoy en su panel Viene con el cuchillo A la ultraderecha del Partido Liberal hoy en su panel No sé con qué propósito No sé con qué propósito el Central Ejecutivo ha enviado a los tres panelistas Y yo le acabo de hacer el reclamo a Gianni Rosenthal a su teléfono Este no es el Partido Liberal de Honduras, Renato Marcia Villeda no me representa a mí como liberal Y se lo digo con el mayor de los respetos como dama que se lo merece ¿Qué va a desearle Marcia Villeda al Partido Libre cuando ella fue un actor clave en el golpe de estado del 2009? Y yo le digo con mucho respeto a Ryan Dyer Yo sé que él se siente hondureño hoy Pero yo soy más hondureño, Ryan Te lo digo con mucho cariño A Eddie muy poco lo he visto Hoy, y se lo quiero aclarar, Renato Yo no soy abanderado del co-gobierno entre liberales y libres Sí soy abanderado de una alianza entre dos partidos hermanos El estigma, el dogma del co-gobierno lo trazó Salvador Nasralla Quien es distinto, quien es un crítico del Partido Liberal Pero que curiosamente con Roberto Contreras andan tras la estructura del Partido Liberal ¿Para qué? El mismo Salvador Nasralla ha reconocido en las últimas horas Que en efecto, él busca una alianza con el Partido Nacional para sacar a Libre del Poder Esperen las elecciones del 2025 Yo le digo hoy a los buenos hondureños No permitamos que la ultraderecha del país En el Partido Nacional, en el PCH Y en los blanquitos del Partido Liberal Traten de boicotear al gobierno de la República Este es el gobierno de todos ¿Por qué en 12 años, yo nunca le escuché un comentario crítico A Marcia Villeras en contra del Partido Nacional de Honduras? ¿Por qué en 12 años, más de la mitad de la bancada del Partido Liberal Se acompañó al Partido Nacional en el Congreso Nacional? Los tiempos son distintos Hoy en el Partido Liberal urgimos Que nos reivindiquemos con Honduras Los partidos tradicionales entraron en crisis Y surgieron nuevas alternativas Hoy le digo yo a Yanni Rosenthal No es posible que al programa de debate más visto De lunes a viernes se haya mandado a la ultraderecha ¿Por qué no enviaron una representación De los diputados, de los alcaldes Del propio Central Ejecutivo? El mismo reclamo se lo ha hecho a Alexander López Que es alcalde y que es miembro del Central Ejecutivo Yo le tengo el mayor de los respetos A cada uno de los tres panelistas Que están presentes Y mucho más a usted Renato Que paladinamente ha dicho Que es un liberal más Y por eso mismo, y por eso mismo te digo Yo soy mayor que tú Oíme si el Partido Liberal siempre tuvo derecha El Partido Liberal siempre tuvo derecha Y que haya derecha dentro del Partido Liberal Eso no es malo Si en Libre hay Gente de centro, gente de izquierda Gente muy al extremo de la izquierda Y gente que no comparte el extremo de la izquierda Y por eso no dejan de ser libres Y te voy a decir algo Eric Con todo el respeto Porque yo si te tengo una gran estima Yo sé que tú me las tienes también El hecho de que sean de derecha No significa que sean menos hondureños Y algo más Eric Quienes son hondureños por naturalización No dejan de ser menos hondureños Que los que nacimos aquí Mira hay gente que no nació aquí Que se naturalizó hondureños Y que ama a Honduras Como si el ombligo Y como si el diente de leche Estuviese en el tejado de la casa Mira Siempre tuvo derecha Y derecha fuerte Si mis orígenes liberales Precisamente hacia la izquierda El partido con Don Beto Reina Y el movimiento M.Líder Fue justamente porque me quería diferenciar De la derecha del Partido Liberal Pero en democracia La derecha, el centro, la izquierda Es tolerable ¿Por qué descalificarlos? Mira ese es el gran cáncer de Honduras Eric La descalificación Y te lo digo Con todo el respeto y afecto Que te tengo Porque uno de los libros Que yo tengo De estrategias políticas Y Eric siempre con esa visión Adelante que tiene Me lo regaló Eric Cuando vino a estudiar su maestría De Costa Rica Hace muchos años Y esto más Dije en su momento Este es hipote Porque jovencito Eric Puede ser mi sucesor En frente a frente Y creo que hablé Con Don Rafael Ferrari Y mire Ese muchacho tiene un gran potencial Pero luego te contrató Rodrigo Ahí en TEN En Canal 10 Pero siempre hemos conservado Esa amistad Dos puntos claves Eric Porque estas son las cosas Que dividen a Honduras El que seas de derecha No te hace ser menos hondureño Y el que seas naturalizado No te hace ser menos hondureño Que quienes tenemos El ombligo y el diente de leche En el tejado de nuestras casas Te lo digo Sin el ánimo de polemizar Porque al fin El objeto de la polémica No soy yo Sino que son los tres panelistas Que tengo Pero siempre bueno Como moderador Apaciguar Moderar Encarrilar Redirigir Y crear esos consensos Que son fundamentales Aún en los disensos Más intensos y radicales Termino contigo Eric Adelante Bueno Renato Y yo coincido con usted Uno de los grandes principios Del partido liberal Es la tolerancia Y yo le pido disculpas Si en algún momento Se sintió ofendido Ryan A quien le guardo mucho cariño Desde hace aproximadamente 15 años Es un generador de empleos En el país Pero en estas coyunturas Nos quitamos las caretas Renato Yo quiero hacer mía Las palabras del doctor Carlos Humaña Hay dos sectores En el país Uno que quiere golpe de estado Y otro que quiere Constituyente Los liberales No queremos Ninguna de las dos Mira Y mira Yo te lo digo Con toda franqueza No sé Quienes quieren golpe de estado En Honduras Después de las experiencias Yo no sé Que hondureño Quiere golpe de estado Todos queremos Que termine bien Este gobierno Y si la gente Lo valora Y al futuro Candidato de libre Por los hechos Por los resultados Porque mejoró la economía Porque mejoró la seguridad Porque mejoró esto Le da el apoyo Para un segundo mandato Bienvenido Que eso es democracia Te lo digo Con toda franqueza Yo no sé Quienes quieren golpe de estado En Honduras A menos que los narcotraficantes Porque en medio de la confusión Sus negocios prosperan En el país Yo te lo digo Con toda franqueza Renato Yo por alusión Quisiera responderle a Erick Que no le voy a responder A lo que dice Porque no tiene sentido No vale la pena La verdad Me da mucho pesar Porque como usted bien dijo Pues Erick Es un joven Líder Que uno hubiera esperado Que tuviera un poco más De madurez política Y en esa tolerancia Yo solamente quiero Aclararle algo a Erick Y por respeto Al director De este programa Él no le pide permiso A nadie Para que una institución Envíe o señale A quienes van a participar Dentro de la representación Del partido liberal Aquí no nos mandó Yanny Rosenthal Aquí nos invitó Renato Álvarez A este programa De manera individual Y particular Así que creo que el reclamo A Yanny Rosenthal Es completamente Fuera de lugar Porque ni Yanny Rosenthal Nos manda a nosotros Y no manda a Renato A preguntar Quienes pueden mandar El central ejecutivo Entonces yo Creo que aquí ha habido Representación De los alcaldes Renato Aquí ha habido Representación De los diputados Pero no había habido Una representación Del central ejecutivo Que también somos El órgano De la autoridad máxima Del partido Que no se había presentado Para plantear Ciertas situaciones Y como usted dice En la democracia Habemos de todo Y yo lo respeto mucho Me da muchísimo pesar Escucharlo Porque nosotros Estamos en un chat De alcaldes Y diputados Y donde muchos compañeros Diputados Y muchos compañeros Alcaldes Le preguntan a Erick Pero por qué Si está tan inconforme Con el partido liberal Y afana Y enaltece tanto El partido del libre Porque Erick No entonces Toma su decisión De agarrar su rombo Porque si él Es más afín Con la gente del libre Con el partido Sus ideologías Entonces por eso Es que estamos Los partidos Centro izquierda De la izquierda De la derecha Los partidos conservadores Nosotros No somos conservadores Pero si yo no le puedo decir Que soy de la izquierda Y no por eso Me hace una Menos persona O Lo hace a usted Una persona Mejor que yo Creo que en la democracia Existe la diversidad De criterios El respeto Y la tolerancia Y yo con todo el respeto Y la tolerancia Que se merecen Sus palabras Le deseo Mucha suerte Muchos éxitos Y pues que analice Si es en el partido liberal Que quiere continuar Su carrera política O es en el partido Libertad y refundación Que lo veo más afín En sus ideologías No pero yo Yo voy más allá Porque en democracia En democracia Y en la forma De los procesos internos De los partidos Hay elecciones Hay elecciones primarias Y hay elecciones internas Ahí en función De las mayorías La gente decide Los dirigentes Que quieren Que tengan el control Del partido Por su forma de pensar Por su pluralidad Por sus ideologías ¿Verdad? Es que esto Esto no es de que se vaya Del partido Marcia Esto es de que Erick Luche dentro del partido Porque sus ideas Lleguen y controlen Y dirijan El central ejecutivo Lo que pasa Es que ataca El partido liberal Dentro del partido liberal Y no las personas Pero inclusive en eso En eso Pero fíjese Que aquí estamos En el debate De que están los extremos Ahora está muy de moda El progresismo Y el progresismo Escuchaba el otro día A un analista Periodista peruano Que decía Que el gran cáncer De los países De Latinoamérica No es la izquierda No son los izquierdistas Es la nueva La nueva filosofía Que quieren implementar Como método Político Dentro de los gobiernos Que es el progresismo Donde le aprueban El matrimonio Entre personas Del mismo sexo Donde le ponen A escoger A la persona Desde A corta edad Cuál es el sexo Que quiere O que prefiere Y que no precisamente Porque nació mujer Tiene que ser mujer Toda la vida Luego esa serie De cosas Donde los progresistas Están llevando Al mundo No a Honduras Al mundo entero A ese sector Entonces si vamos a hablar De la extrema derecha O de los de derecha De los radicales Está también El extremo De los progresistas Pero aún así Esa cosa Es la gente La que decide En una urna Lo que quiere Es la gente La que decide En una urna Si quiere apoyar El matrimonio Del mismo sexo Si considera Que eso es Antinatura Es la gente La que decide En las urnas Entonces no hay necesidad De descalificarse De pelear De ofenderse Porque en democracia Cada decisión Que se tome La gente La debe decidir En las urnas Yo quiero esto Para mi país Quiero esto Para la sociedad Y que no queden En el camino En amistades Te escucho Eric Porque me está llamando Lino Tomás Mendoza Mira Estos temas así Y tal como tú Lo has planteado Seguro que han revuelto A la masa liberal Adelante Eric Bueno Ya finalizando Renato No voy a entrar En el debate Con Marcia En principio Ella es una dama Ideológicamente Somos contrarios Ella es conservadora En efecto Yo soy progresista Y espero que los progresistas Asumamos el control Del partido liberal En las próximas elecciones internas Que reitero Yo no voy a participar Como candidato Pero si voy a participar Permanentemente Como un actor Generador De opinión pública Hoy Yo le quiero también Aclarar Renato Que mi posición Es por convicción No es por proyectos Porque incluso Yo en el debate Amplio Sincero Y de respeto Que le propuse Al partido Libertad y Refundación Como liberal Yo le pedía respeto Porque en estos 15 meses de gobierno El gobierno De Libertad y Refundación Ha irrespetado A los alcaldes liberales Y ese es el rechazo Renato Ahí radica el rechazo De la mayoría De los alcaldes liberales Porque llega el carro Del FIS a los pueblos Y no llegan a entrevistarse Con el alcalde Llega a la red solidaria Y no es con el alcalde liberal Que se van a entrevistar Yo por eso Le pido respeto Hoy al gobierno Yo por eso Le pido respeto Y de 90 alcaldes Yo le puedo decir Paladinamente Hay unos 75 Que están en contra De esa iniciativa Y yo le reitero Yo no soy abanderado De un co-gobierno Si soy abanderado De una alianza En tres tiempos En lo que resta Del gobierno Para las próximas elecciones Y para el próximo gobierno Yo incluso he hablado Con Gianni Rosenthal Que hay que sentar Las bases Para que entre libertad Y refundación Y libre Establezcamos Una alianza Político-electoral Para las próximas elecciones Porque ya la está trazando El partido nacional Con Salvador Narrala Y yo espero Que el partido liberal No esté en ese lugar Y finalizo con esto Yo respeto la posición De los 22 diputados liberales Pero también les pido Exijamos la segunda vuelta electoral Que es la única vía electoral En la cual puede tener vida El partido liberal de Honduras Buenos días Renato Gracias por sus palabras Buenos días a los tres panelistas Y buenos días Y te lo reitero Y finalizo con esto Renato Y finalizo con esto Yo como buen hondureño No puedo permitir Que el gobierno fracase Si fracasa el gobierno Fracasa el país Buenos días Renato